Que ya no es una crisis solo de Venezuela. La crisis de Venezuela es una enfermedad contagiosa a toda la región. Colombia tiene hoy a 500 mil venezolanos viviendo dentro de Colombia. Somos el 3% de la población de Panamá. Ha habido un éxodo hacia el Caribe, República Dominicana, al sur a Chile, Argentina. Y acompañado de ese problema social de las migraciones, que incluso Brasil, en el estado de Roraima, tiene a más de 70 mil venezolanos que entran y salen creando todo un problema social allí. Ese problema migratorio, que ya es un problema de la región, se había acompañado con otros problemas como crimen organizado, militarismo, paramilitarismo, tráfico de drogas, e incluso el tema del terrorismo. De manera que Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y es el foco de todo lo que significa la degradación social, que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina. Y por eso este es el momento de actuar para rescatar la democracia, el progreso y la dignidad del pueblo venezolano. Miren, generalmente en este programa yo he procurado ser muy respetuosa. Sobre todo porque no creo que, yéndonos a los insultos, podamos solucionar y abonar en un terreno en el que el presidente Maduro ha sido muy insistente, que es el terreno de la paz. Pero la verdad que cuando yo escogí este material, porque este material lo escogí yo expresamente para mostrárselo a los venezolanos, de verdad que lo que me provocaba todavía me provoca repulsión. Porque este tipo dice ser venezolano. O sea, resulta que la crisis migratoria de todos los venezolanos que se han ido del país buscando una suerte mejor, entonces lo que ha traído es miseria a otros países. Es decir, Julio Borges, tú lo que estás diciéndole a esos venezolanos que se fueron para el exterior es que son una basura. Tú le estás diciendo a esos venezolanos que todo el que se fue es una plaga. Eso es lo que tú le estás queriendo decir en un metamensaje. Y aquí tenemos un experto lingüista que nos va a explicar qué fue lo que tú quisiste decir. Eres una vergüenza. Me das vergüenza como venezolana. Vergüenza. No te mereces el título de venezolano. Y eres un traidor. Y en algún momento vas a tener que pagar por todo el mal que le has hecho a este país, ¿sabes? Porque no tienes derecho a decir que nosotros somos una enfermedad. No tienes derecho. No tienes derecho a hacerlo. No tienes derecho a pedir una intervención extranjera en este país. Porque ¿sabes qué? Porque ¿sabes qué? Vete en el espejo de Siria. Vete en el espejo de Libia. Ustedes están construyendo un documento internacional, no solamente físico, jurídico, sino además mediático para justificar una intervención. Al que tú dices es tu país. Tú diste un golpe de Estado. Tú no deberías ser diputado. Si aquí la fiscalía hubiese hecho lo que tenía que hacer, tú deberías estar preso. Esa es la verdad verdadera, histórica. Yo como venezolana te lo reclamo, te lo reclamo porque me duele que los venezolanos que se han ido de este país, tú los trates de esa manera. Tendrán sus razones para haberse ido de Venezuela y no por eso tú los tienes que llamar plaga, que fue lo que hiciste. Eres un sinvergüenza, ¿sabes? Eres un sinvergüenza. No tienes moral. Profesor, discúlpeme, pero la verdad que este tipo es de lo peor. ¡Gracias!